Música Vale, aquí aparece... Realizando milagros curativos. Las notas de papá mencionaban esto. Estos son los milagros del profeta de Constantinopla, asesinado impiamente por la orden de la Trinidad. ¡Gracias! Es el profeta, hablando con un ejército extranjero, probablemente los rusos. Los convenció para deponer las armas. Mi griego sigue un poco oxidado, pero... Está apuntando hacia algo oculto. Aquí cerca. Voy a ir marcando los sitios. Guió a sus seguidores a través del desierto, hasta el oasis. Una entrada secreta. Es fascinante. Ojalá papá lo hubiese visto. Cuideos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Tengo que entrar! ¡Suscríbete al canal! La orden de la Trinidad persiguió al profeta y a su pueblo hasta confrontarlos finalmente en un oasis oculto. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Joder, por los pelos! ¡Se abre un paso mediante explosiones! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.